El programa me permite a mí, que en un modelo 3D ya desarrollado, este modelo está hecho desde un plano, pero también yo puedo hacer mi propia, mi propio plano, o elevar muros, entonces estoy haciendo otra forma, entonces yo puedo tener aquí, con la herramienta que tenemos aquí en esta parte, en el editor donde Cree, yo le voy a dar Cree, aquí donde dice Standard Primitives, y en este ítem acá, busco lo que dice AEC-STEM, AEC-STEM, lo que tiene son estos ítems. Para hacer muros, para hacer cercas, y para hacer follajes, ¿sí? Entonces, si necesito hacer un muro, yo que le pueda, de configuración, antes que cualquier cosa, siempre, siempre, cualquier proyecto que yo cree, debo mirar las unidades de mi vida. Para yo estar seguro, que la información que yo estoy colocando, es la que yo necesito. Entonces, voy a empezar a hacer los muros, el ancho este de 5 centímetros, y la altura va a ser de unos 44, de unos 45. Entonces, empiezo aquí a crear los muros. Entonces, voy creando yo, la configuración que yo quiero, mire que él me permite, acá, que le da el muro. Hago paneo. Y si quiero terminar el muro acá, voy a ir derecho y termino. Si yo miro aquí, y que tengo, el muro. Pero, si yo deseo, cambiar, la posición, de estos muros, y yo muevo para este ítem de acá, que es el modify, y desde acá, cambio, las configuraciones que tiene esta herramienta. Mire que aquí, en la palabra world, aquí hay un ítem que dice vertex, que son los vértices. Yo selecciono acá los vértices, y los puedo desplazar. Y acá, puedo desplazar estos otros vértices. Y puedo hacer ya, una reconfiguración, diferente del diseño de planta que tengo. Obviamente, pues, que uno debe tener un plano, que eso es lo ideal. Pero aquí le estoy mostrando, otra herramienta, que me permite a mí, prácticamente, modificar. Si yo necesito crear más muros, sin ningún problema, pues aquí creo que los muros, y genero las subdivisiones. Y aquí clic derecho, ya se termina. Y aquí hago otro muro. Clic derecho. Entonces aquí tengo otra manera diferente de crear yo los muros. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Héctor, con el software, volviendo aquí a, este item de acá, yo empiezo a crear, digamos, las ventanas, las puertas, y les picamos la cosa anterior. Y yo tranquilamente, voy a, voy a, darle aquí, es una, digo, que se me pegue a, un borde. Entonces aquí ya, ahí se pegan, en un borde. Vamos a aumentar esta parte. Le voy a dar F3, dandole F3. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Vamos a dar F3, para que me digan, la forma, alambric. Y ya, se lo pongo acá, pero no, se puede. Le digo, cuarta pivote, para la creación de ella, se pega acá, y arriba ahora aquí, un poquito como, maletita esa. Y voy a verificar, si quedó bien desarrugada, ¿cómo la hago yo? Vamos a decirme, open, que es lo que yo más hago acá, ya que me di cuenta que, hizo, una mala conexión, entonces, simplemente verificar. y lo hago. Entonces acá, ya, yo voy a decir open, hasta que me di cuenta, que se hizo bien, pero, obviamente la puerta quedó muy ancha, entonces acá, yo empiezo a manejar valores. Tiene 2.49, aquí tiene 1 metro con 90, entonces la de aquí, es 1.80. ¿Ya? A punto, 1.90. Lo hago F3, nuevamente, y aquí tenemos la puerta, ya la altura tiene de la puerta, entonces la de 2 metros, mire que yo tengo una puerta conectada con el muro. Entonces mire que, esta es otra manera, de hacer, también arquitectura, con la forma que estamos observando. ¿Cierto? Entonces, aquí, podemos mirar, si yo puedo hacer esto, de esta forma, pero a veces no me genera mucho control. Son herramientas rápidas que el software me permite a mí hacer, digamos, arquitecturas. la forma más idoneada que les mostré anteriormente, porque tiene más control del modelo, tengo más control de la subdivisión del modelo, y poder modificarlo, o corregir alguna modificación, perdón, corregir algún error que yo tuve en el diseño. Entonces, es importante conocer las dos formas. Lo que manejamos la semana pasada, fue el tema iluminario. Y el tema iluminario es donde, nosotros aprendimos, colocar las luces, como el otro es de. Pues aquí tenemos esta arquitectura, ¿Cierto? Y en la arquitectura, en las luces, nosotros estuvimos aprendiendo, qué tipo de luces estaba trabajando el programa. ¿Cierto? Y vimos las luces fotométricas. Cuando uno tiene un motor de render, en este caso lo voy a mostrar acá, aquí en este botón. Vamos a ver aquí las opciones de, el render. Acá, yo ya le digo el programa, en Common, yo le digo el programa, asignar render. Y aquí, si yo tengo, el viray instalado, él ya me muestra a mí, el viray para trabajar, efectuar. Aquí ya, uno de aquí es el mismo. el software instalado, para conseguir la versión que no tengo, ¿Cierto? Y de ahí, ya uno puede trabajar, con las configuraciones que, el viray le muestra a uno. Entonces, eh, si yo fuera a hacer un render, dependiendo de la máquina que no tenga, y de ahí, aunque le demora el render, no esté todo. Entonces, dependiendo del motor de render que estemos teniendo, también cambia, prácticamente, lo que se dice, en las texturas. ¿Cierto? Vamos a ver un poquito. Podemos observar, dependiendo, de lo que está renderizando, el programa ya me va mostrando a mí, los cambios. Mire que aquí, el que me expulsa el programa, para uno analizar. Por ejemplo, él hace un testeo, que es una imagen, y hace un testeo, de cuánto se demora la imagen. Entonces, cuando hace un cálculo, de cuánto se demora la imagen, ya uno determina, ah, una imagen demora un minuto, dos minutos, entonces si son cien imágenes, multiplique eso por cierto. Y aquí ya uno, maneja esto. Si uno ya quiere algo más light, un poco real. Jorge. Hola. Una pregunta, con lo que ahorita hiciste, con el levantamiento de muros. ¿Es más fácil así, hacerlo de esa manera, que la otra manera, que nos enseñaste principalmente? Sí, con la experiencia que uno tiene, no. Me explico. Yo, cuando no manejaba, la manera que le enseñé, la semana pasada, yo lo hacía de esa manera, levantando muros, con la herramienta Word, y claro, me quedaba bien, y subía, y ya solucionaba el problema. La otra forma, es porque tengo más control, de la geometría, porque uno de los errores, que tenemos mucho, es que nos parece mejor, la forma más rápida y fácil, y subo el muro rápido, por ser altamente productivo. El problema es que cuando uno, va a renderizar, usted no sabe por debajo, qué es por debajo, que la geometría, realmente, sí es, está utilizada. Porque una de las cosas, que uno, en mi caso, yo cuando modelo, es que, cuando yo hago, ese tipo de cosas, yo analizo, si la geometría, está bien diseñada, y si la geometría, realmente, me permite a mí, como yo digo, me permite a mí, tener control, de cuántos polígonos tiene, ¿se me hago entender? Si yo tengo esa parte, entonces, si yo necesito, ay, yo lo quiero llevar, a dispositivos móviles, entonces, ahí es donde uno, tiene el verdadero problema. ¿Por qué? Porque es que ahí, es cuando usted, no tiene conocimiento, de cómo se comporta, la geometría, y ahí es cuando, uno empieza a fallar. Entonces, yo le digo a usted, ve, yo necesito que me entregas, un modelo 3D, porque yo lo necesito, a hacer una infraarquitectura, o sea, que sea dinámica, en un real, o en UNIC, usted me entrega, algo ahí, medio, medio, y entonces, ¿qué me obliga a mí, a volverlo a hacer? Entonces, aquí suceden dos cosas, que me toca volverlo a hacer, porque la persona, que hizo eso, no tiene, los conocimientos, para ajustar, bien, el tema de, ajustar la geometría, para este tipo de herramientas, porque ellas piden ciertos requisitos, como cuáles, tenga bajos niveles de polígonos, que se puedan, organizar los mapas de bits, que se pueda hacer, otro tipo de cosas, por ejemplo, como el tema hoy, son texturas, vamos a hacer lo que se llama, las UBs, hacerle las UBs, a una textura, sobre ese tipo de, de elementos, que tiene Wall, de pronto, no me hacen las UBs, o me genera más, problema de corte, porque es un objeto, no como un polígono, entonces, funciona diferente, y no me cuadra bien, las texturas, entonces me puede generar, más conflicto, cambio, en la forma que les enseñé, tienen, más seguridad, en hacer bien las cosas, a nivel de textura, entonces, vamos a mirar, como se trabaja el tema, de las texturas, en esta herramienta, pero bueno, antes de terminar, recordé desde hace ocho días, acuerden que yo les dije a ustedes, yo puedo, tranquilamente, desde acá, crear la iluminación, yo puedo crear, una luz, vamos a decir aquí, que esta sea frontal, voy a crear una, luz objetiva, voy a buscar aquí, las estandas, le voy a hacer una foto, lo muevo hacia abajo, y le puedo decir aquí, al sistema de filtro, solamente seleccioname la luz, para no tener que estar seleccionando todo, y acá, ya muevo la iluminación, y aquí me muevo la luz, y aquí tengo la vista frontal, le doy B de baja, y mire que me sale un menú flotante, la misma perspectiva, la roja, y aquí ya tengo control, en mi luminario, y mire que aquí, le va a decir, Héctor, que puedo ubicar la iluminación, y aquí ya puedo mirar la altura, la iluminación, y mire que, para yo tener, más control, de mi modelo, yo simplemente, puedo crear una cámara, voy a crear una cámara, aquí, voy a crear una cámara, una física, y la voy a ayudar acá, la cámara, busco aquí, en el filtro de selecciones, busco, cámara, selecciono la cámara, y muevo, como tengo aquí la cámara, mire que acá, yo le puedo decir, el programa perspectiva, y digo, seleccione cámara, y cámara física, y mire que acá, ya me está mostrando, lo que yo quiero observar, de la cámara, la doy F3, y mire que, ya, empiezo ya a manejar, el control de la cámara, selecciono todo, porque es una cámara objetiva, mire que aquí ya, selecciono, mire que aquí, y ya puedo trabajar, con los reyes, está teniendo esta parte aquí, no se me trabaja, de malo, si, cálculo aquí, mi rey, que me está cambiando, mi rey, por aquí, a ver mi rey, a ver si me lo trabaja rápido, y tiene, porque tiene un render, más rápido, y me está cambiando, mire que aquí, ya me está cambiando, la información, de la llena, vemos acá, se está generando, un NAS de luz, ¿sí? y yo puedo, observar, vamos a parar, acá, en rendering, en environment, que se lo vimos, ocho días, y vamos a observar, si dentro, tengo, mi background, aquí dice, un default, escalado, esto, que es lo que está diciendo, el programa, eso es un tema, de material, el programa, V-Ray, cuando uno crea, V-Ray, o crea, Arnold, dependiendo, de la luz, que uno coloque, él le coloca aquí, un skydome, el skydome, donde me permite, a mí, crear, un escenario, luminoso, como si fuera el cielo, esto lo que hace, es simular, es una iluminación, del rey, que genera como, un domo de luz, entonces uno con esto, ya va mirando aquí, teniendo la vista, este pequeñito, que tiene acá, esta ventanita, es para yo determinar, como me está trabajando, la iluminación, y si yo le puedo hacer cambios, a la luz, porque tiene esta ventanita, pequeñita, para que me haga un render, como están viendo acá, pequeñito, y lo hacen más rápido, para no cargar mucho el sistema, entonces ya puedo cambiar aquí, puedo cambiar, la iluminación, si es una luz día, una luz noche, para acá, si es una luz cológena, entonces yo voy mirando, diferentes, configuraciones, y luego que haga, el testado de render, y así economizo, menos, 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 proceso, ok, la clase, se termina, menos de, 10 minutos, en el tema, de la grabación, pero les mando el link, para que, cada una, el vice reconecta, entonces, esta parte, es importantísima, para que, yo, determinada aquí, y, se pega, de las imágenes, que tiene, el entorno, para recalcular, más rápido, el proceso, de las imágenes, ¿alguna pregunta? ¿alguien tiene alguna pregunta? señorita, ok, mirando aquí, la luminaria, todas las luces, cuando yo las selecciono, en, en este item de acá, yo tengo que mirar, las intensidades, aquí vemos un item, que es la intensidad, es acá, si yo quiero cambiar, la intensidad, yo simplemente, lo multiplico, por 3, lo multiplico, por 10, le puedo dar, el color, a mano, un color rojizo, para que se vea el cambio, y yo simplemente, le hago, el reno, y mire, que aquí estamos viendo ya, como aman, como va, impregnando el color, de esa luminaria, a todo alrededor, de la escena, y mire acá, como va manejando ya, los tonos, de la luz, con Virrey, en este caso, Virrey, con Arnold, es igual, es la misma temática, entonces, vamos a parar aquí, vamos a crear un objeto nuevo, no, es aquí, por seguridad, lo hago, a la resta, por seguridad, vamos a crear un objeto nuevo, escenario sencillo, como siempre, un trabajo sencillo, para comprender bien, la dinámica, del ejercicio, vamos a crear una luminosidad, si yo hago el render, él lo hace rapidito, porque es un motor, sencillo, cuál es el motor, si lo dique aquí, donde está la tetera, con la ruedita, que lo expliqué, hace ocho días, es donde yo le digo al programa, que estás trabajando, mire que la que me muere, que está trabajando, en el render, SkyMight, lo tengo, ando acá, entonces, por acá, este tipo de motor, voy a trazar aquí, el Arno, ya con Arno, la cosa cambia, Arno, ya, y Render, ya el programa, tiene más cálculo, pero Arno necesita ya, que esto es luminaria, que es el más potente, y empieza uno, ya a trabajar aquí, con, la multiplicación, digamos de 10, va a ser el render, hay otra cosa, que hay que tener muy bien en cuenta, las, materiales, si en mi motor de render, el material, no se ve el objeto, me tocaría a mí, asignarme un material, por si de pronto, no se visualiza, hay muchas cosas, que uno tiene que mirar, si la potencia del alumno, es la suficiente, y de pronto, este, el programa, necesita colocarle un material, bueno, mire que le di a esto, este de acá, que es el de la, este angulito, que es el de crédito, pues ya me están, otros resultados, no sé si es mi equipo, pero a veces, se te va rayendo, como la voz, no te escucho bien, sí, ok, vamos a ver si, ahí me escuchan bien, ahí sí, listo, miren que, lo que le acabo de decir a la luz, es, hermano, este, es un spot, si me voy aquí a, rendering, y le doy environment, que es lo que está explicando ahora, y le doy click, acá, le está mostrando la teterita, igual que aquí, ¿cierto? Miren que, este es environment, effects, y miren el render de acá, el render de acá, es igual a este, o la posición de la cámara, entonces, aquí, es, el control de, exposición, yo puedo cambiar, diferentes configuraciones, y miren que yo, puedo hacer render, y miren que me está cambiando, en tiempo real, la exposición, y aquí, ya empiezo a trabajar, con contrastes, con valor de exposición, y aquí, ya voy manejando, ya, diferentes posiciones, miren, miren aquí, cómo cambia la iluminación, ¿se ve? Entonces, esto es bueno para mirar, miren los medios tonos, que está generando aquí, este elemento, pero bueno, viene el momento, más grandioso de la clase, y es, sobre, la textura, sucede, que yo necesito, crear una textura, que esto sea, como vidrio, si no, entonces, la parte, donde yo puedo crear texturas, es en rendering, editor de materiales, él tiene dos opciones, una, la que tenía, 3D estudios más, de hace 20 años, que yo lo conocía, tenía esta parte compacta, ¿sí? Que es donde yo aprendí, a manejar este compact, y es la más sencilla, para un usuario, que esté empezando, pero, ya ellos, en lo que estoy arrollando, de amarillo, es una opción, más avanzada, donde tengo más control, de los atributos, de un material, la iluminación, y el material, van de la mano, ¿dónde abro materiales? en rendering, material editor, acá, o, en este ítem de aquí, que lo tenemos, por acá, por este, además, que es esto, con el libro, por aquí, este, su nombre lo dice, este es el ítem de material, ¿dónde? Véanlo acá, y él se abre, con la tecla M, de mamá, donde dice, usted puede crear, y modificar materiales, y aplicando esto, son los elementos, de la escena, le puedo dar clic acá, y se me abre, el compacto, voy a cerrar, estas ventanitas, por el momento, para que no se me confunda, ¿qué es lo que yo, debo saber de materiales? Primero, cuando a mí, se me abre el programa, por primera vez, y yo estoy aprendiendo, a aplicar un material, en un software, yo voy a tener, un frente a varias cosas, cada esferita, de estas, cada una, de estas, es un material, es un material, material, es, lo que en una geometría, 3D, yo le doy la apariencia, de imagen, que se vea, como si fuera madera, si fuera cemento, si fuera agua, vidrio, o plástico, o cerámica, entonces, aquí nosotros, tenemos que aprender, a, crear materiales, o aplicar materiales, existentes, que uno se pueda bajar, en internet, entonces, 3D Studio Max, tiene, varios materiales, los estándares, que él maneja, donde, él aquí, se llama, shader, y en los estándares, tiene varios materiales, los materiales, que más, usaban, dentro de estudio, dentro del, anisitrófic, el anisitrófic, se parece, a, a los materiales, cuando, usted tiene, la parte de atrás, de un DVD, de un CD DVD, que se ven, unos surcos brillantes, o la parte de atrás, de esas ollas finas, que se ven, brillantes, y con surcos, eso es lo que hace, a la anisitrófica, los visos, los visos, el bling, es un material, estándar, es un material, que genera, brillos, especulares, para generar, algo, parecido a, al vidrio, al plástico, y que yo puedo, cambiar, su especularidad, después de esto, en metal, como su nombre lo dice, es un material, bueno, continúo, aquí, en esta parte, como estaba explicando, inicialmente, este, es para hacer, un multicapa, que es lo que vamos a aprender, a crear, multicapa es, yo puedo crear, varias capas, por ejemplo, imagínense, en la reja, de, de cortina, de negocio, ¿cierto? ¿no? Pues, en la capa, está la textura, de la cortina, en la segunda capa, la textura de un grafiti, en otra capa, la textura de óxido, ahora, el Narajim Blink, este, es el que se utiliza mucho, para hacer algo, parecido al papel aluminio, tiene ese tipo de cosas, el font, es un material, totalmente mate, el Strauss, es para crear, aluminio, o brillos parecidos, y este translúcido, es cuando, yo tengo, una bola de papel, y entonces, una bolsa de papel, y yo tengo, una luz por debajo, que se alumbra, como, una bolsa de papel, bien, está mirando, ya conecta, ok, entonces, para conocer, cómo funcionan los materiales, vamos a crear, un objeto sencillo, voy a crear, una esfera, acá, algo sencillo, y, cómo aplico, un material, de 3D estudio, normal, acá, yo lo que puedo hacer es, vamos a observar, y analizar la ventana, y es que aquí, el programa, me permite colocarle un nombre, al material, acción, acá, en este item de acá, él dice que es un material estándar, y puedo cambiar, el material, en otras aplicaciones, que él tiene, él tiene diferentes opciones, este item, que les estoy señalando, con amarillo, con flecha amarilla, es el que le da, uno clic, cuando quiere asignarle, este material, este, a la geometría, geometría, entonces, yo quiero asignarle, este material, yo simplemente, le doy clic acá, y le quedo el material listo, cómo me doy cuenta, si el material, está funcionando, ese problema, aquí en el diffuse, le doy un color amarillo, y mire que ya me está, pintando amarillo, o sea, cómo así que diffuse, cómo así que, por ejemplo, el difuso, es el color, de la geometría, ¿sí? El color ambiente, es, que, los elementos, que tienen un color, un color, al renderizar, a veces, irradian, la luz, que tengamos, puede ser blanca, amarilla roja, y va a irradiar, el color, en la superficie, del material, y los especulares, que es en especular, cuando uno ve un brillito, de un vidrio, de un plástico, ese brillo, es una textura, de mapa de bits, donde uno, genera, bordes luminosos, controlados, con imágenes, o le genera, control, de especularidad, por ejemplo, aquí dice, niveles de especularidad, glossings, y softwares, que es eso, por ejemplo, vamos a ver esta vez, yo acá, al cambiar, este valor, mire que, vamos a cambiar, de color, aquí, para que, me hagan, miren acá, al reducir esto, mire que se quita, las de luz, vamos a meter el valor, si ven, ese haz de luz blanco, ese haz de luz blanco, es, como incide, la iluminación, sobre la superficie, entonces, no es que esté pintando blanco, no, es la luz, vamos a darle el gloss, glossing, como su nombre, lo muestra, es, el, el, el ancho, del, el brillito de luz, vamos a darle, otro pico más de luz, si lo ven, entonces, lo que es el, el especular, el glossing, es el que me permite, controlar, el nivel de, de cómo recibe la luz, el material, mire que, vamos a quitarle, vamos a aumentarle, el software, entonces, es como, la suavidad, especularidad, que tiene el objeto, mire como creo, el big hit, mire, aquí es más, más suave, pero si me meto, a Nisitropic, mire que ya tiene, otro tipo, de, combinación, mire, vamos a cambiar, este valor, que es la especularidad, y acá, vamos, a cambiar, el glossing, mire que, el cambio del tono, es que haya cambiado el color, así, también, el color, así, y aquí, yo, manejando, otros valores, entonces, este tipo de elementos, vamos a darle, más suciedad, me genera, otro tipo, de configuración, en mi objeto, si voy a meter metal, ya me cambia a mí, acá, vamos a hacer especular, mire que ya, esta forma, aquí cambia, si ven, como cambia acá, y el glossing, como, cambia el valor, del objeto, aumentarle, entonces, si yo hago un render, ¿ves? ¿por qué no me ilumina esto, mamá? Por la luz que falta, ¿sí ven? No va entrando la luz, como incide la luz, en los objetos, quiero, cambiarle el cono, y miren otra cosa, miren acá, si ven aquí, como el programa, me está mostrando, la calidad de especularidad, ¿algunas preguntas? ¿algunas preguntas? No. ¿Vamos bien? ¿seguro? pues yo sí, tengo chance, porque, como hace ocho días, no fui a la clase, pero, después, hablo contigo, para no atrasar a las muchachas, ok, también, se, maneja, otros ítems, que es, el tema de la autoiluminación, ¿qué significa eso? Que yo, desde acá, este material metálico, puedo generar que el objeto, refleje luz, las luces, cumplen su papel fundamental, que es iluminar, pero hay materiales, que generan luz, entonces, por ejemplo, hacer un neón, no puedo crear, que un objeto, sea autoiluminado, por ejemplo, si yo selecciono aquí, este ítem, miren que, me lo permite aquí, si ven como cambio, miren acá, el ítem de materiales, miren aquí como cambió, miren como cambió, la geometría, vamos a darle un render, eso con el render, es que uno se da cuenta, es más, voy a alejar el objeto, voy a alejar el objeto, aquí, la luminaria, se supone que el objeto, ya no se debe previsualizar, para poder ver esto, entonces yo me voy acá, y miren como el objeto, se comporta ahí, o sea, el objeto se ilumina, sólido, entonces si yo le cambio aquí, los valores, miren que ya, va cambiando, ya teniendo fuerza, iluminación, miren como se va viendo, más septiembre, si lo hice, obviamente, no se lo aviso, si yo quiero que sea un color, de iluminación, pues le damos ok, miren como cambia, eso es para los elementos, que generan autoiluminación, listo, cuando, yo deseo, vamos a crear aquí, quiero cambiar más el cono, aquí en la iluminación, se llama parámetros del spotlight, estos son los parámetros, y aquí están, veanos acá, el cono, yo no puedo cambiar el cono, va a cambiar el valor acá, el valor interno, vamos a este externo, lo puedo ampliar, el valor interno, y como va cogiendo, externo, yo voy viendo como va cambiando, la escena, lo importante es, que una de las cosas, más fundamentales, de un programa 3D, es la iluminación, ¿ves? si yo me voy aquí, donde dice, para nuestros, atmósferas, y efectos, le voy a agregar, y le voy a decir, un volumen de iluminación, para que me muestre el volumen, va a ser de verdad, aquí le voy a agregar, si aquí no me muestra, el volumen de aquí iluminación, si no me externo, no se está, y me abre el environment, el environment, lo tenemos acá, es decir, el programa que me crea, un volumen de iluminación, y acá, le manejo las intensidades, vamos a darle un valor de 7, y luego, hago otro render, a la vez que después, está haciendo el volumen de iluminación, vamos a, vamos a cambiar, y vamos a cambiar, diferentes tipos de, información, vamos a cambiar, aquí el valor, y aquí es donde, yo le digo, si es un filtro, de sombra suave, medio, alto, o usado, por la iluminación, ¿sí? Entonces, lo hacemos en distancia, y si quiero que, lo que se llama noise, cuando es una luz con, como si fuera el humo, pie regular, lateral, turbulencia, o invertir, entonces, yo hago las pruebas acá, y acá, yo ya empiezo, a hacer el render, el mismo, ese me sale, es el, el mismo, entonces, es importante, manejar este tipo de cositas, así por acá, tiene aquí la luz, y la mala es por, es esta, que es la que me está mostrando a mí, no sé si es que tengo que aumentar el valor, que no creo, mínimo es 10, yo hago siempre pruebas, siempre que yo hago una configuración de esto, hago pruebas, para ver hasta donde me sale la mía, la iluminación, de repente la mía no me está generando, aquí se me cambió algo, pero, los valores, aquí ya me cambió algo, mire más, aquí ya está un valor, física, mire que depende del tema de exposición, que yo cambio acá, cambia la configuración, esto se hace para diferentes, procesos, de lo que yo necesite, cambio la calidad de la iluminaria, la calidad del render, y ese tipo de cosas, pero bueno, un poco de las, ¿sabes qué es lo importante acá? Iluminación voy a utilizar, más, ¿qué es lo que realmente es importante? crear otra luz, y mire que aquí, a crear otra iluminación, me permite a mí, cambiar el ambiente, mire cómo cambia el ambiente ya, dependiendo de lo que yo la luz, mire cómo afecta, en el material, el reflejo, es lo que yo tengo que mirar, profe, yo quiero, que esta tetera, tenga material de vidrio, yo selecciono, este, la voy a llamar vidrio, vidrio, entonces ya la nombré como vidrio, ¿cierto? y acá, se me va a abrir otra cosa, otra cosa más compleja, me va a explicar, por encima, qué es esto, los materiales, tienen diferentes propiedades, por ejemplo, cuando yo estoy trabajando, materiales generales, en los estándares, que estoy de estudio más, con el scanline, él tiene, los materiales que son, físicas, tienen los físicas, que estos son los que tienen, propiedad ya lista, como, tiene shaders, lo que le llaman, como para decirle, usted puede ser metal, puede ser agua, puede ser cerámica, puede ser concreto, puede ser, madera, este, es cuando el material, se coloca en ambas partes, adelante, atrás, según la cara, perdón, este es, qué pena, es para, para, mezclar dos materiales, este es doble cara, o sea, porque, las geometrías, en la parte donde se ve, que es la normal, porque, donde se ve aquí, es la normal, pero, esta esfera, por dentro, tiene caras, y por dentro, se ve, negro, entonces, cuando le digo doble side, es que, tanto por la cara allá afuera, que la que se va a ver en el render, y la de adentro, que no se ve, este material, cubre las dos caras, y es bueno, cuando uno va a hacer, digamos, un, vidrio, ink, paint, es cuando yo quiero hacer texturas, parecidas a las caricaturas, eso lo hacen mucho, matte shadow, se utiliza para los efectos especiales, como así, ustedes ven acá, esta sombrita, ¿cierto? Entonces, esa sombrita, la debe recibir, en este caso, es un plano, el plano, tiene un color claro, pero como está recibiendo, la iluminación del entorno, lo pinta azul, o algo así, entonces, ¿qué pasa? yo quiero esta tetera, y la quiero colocar encima de la mesa, de una foto que yo tengo, o yo quiero que esa sombra, se proyecte encima de la mesa, para que haga el realismo de esa luz, como debe de ser, como un efecto especial, entonces, cuando le coloco, matte shadow, es lo que hace, es que se lleva la información de la sombra, más no la información de la, de la geometría, que la, que la están recibiendo, en este caso, es el plano, el plano, es una geometría, el plano, recibe una textura, y el plano recibe la luz, y el objeto que está encima del plano, es la tetera, entonces, cuando hay una luz encima de la tetera, esa luz proyecta una sombra, y la sombra cae encima del plano, entonces, cuando le hago matte shadow, o matte shadow, es que, me llevo esa información de sombra, más no la textura, del plano, entonces, yo llevo eso, a una foto, montaje en Photoshop, y se va a ver la tetera, que está diseñada por computadora, pero con calidad realista, y esa imagen, de la sombra, se proyecta sobre la foto, eso sí, la cámara, de la fotografía, tiene que ser la misma posición, de la cámara de, 3D Studio Max, este es el que, vamos a utilizar, es el multi-oject, donde, yo puedo tener, un cubo, y en cada cara del cubo, yo le puedo colocar, varias texturas, diferentes, yo cambio, diferentes texturas, esto es por el momento, no, no se usan mucho, por lo que, esto es para otro tipo de cosas, estos son para, materiales que tengan, geometría superior, inferior, de acuerdo a, a la textura, que tenga el material, o sea, dependiendo de lo que yo vaya a aplicar, y este es, Xref, es un material de referencia, si ustedes ven acá, esta ventana, de donde se abrió, se abrió acá, donde dice, standard, al darle standard, me abre este, se llama, browse material, este browse material, me permite a mí, mirar, qué es lo que tiene el programa, por ejemplo, estos son los materiales, que tiene el programa, ¿cierto? están en el scanline, y están en el Vray, Vray, ¿por qué me muestra, y no otro? Porque, dependiendo, vuelvo y repito, del motor de render, que yo tenga, me muestra aquí, scanline, pero si le digo el programa, hermano, yo no voy a traer el scanline, sino que quiero trabajar, ya me cambia el material, estos mensajes, que me salen aquí, que dice, hermano, es que aquí hay un material, que no lo soporta Arnold, y cuál es el material, es, me tocaría, este convertirlo, a un material de Arnold, standard, entonces, mire que aquí, ya me muestra, Arnold, que mire que, dependiendo del motor de render, que yo seleccione, ya Arnold, o Vray, o scanline, él me muestra aquí, cuál es el motor, perdón, cuál es la textura, que se puede utilizar, según el motor, entonces, yo quiero, que aquí en Arnold, qué es lo que tiene Arnold, de ventaja, a los otros motores de render, que con Arnold, con un solo material, uno solo, yo lo puedo convertir, como si fuera vidrio, como si fuera madera, plástico, concreto, translúcido, o sea, tiene las propiedades, en un solo material, de todo, entonces, hace más sencillo, la creación de texturas, sin tener que meterse usted, a conocer, otro tipo de niveles de foco, entonces, yo les voy a enseñar, a Arnold, porque cuando ustedes, desean hacer render arquitectónico, tres de estudios más, es el motor de render arquitectónico, que él ofrece, y ya lo tiene instalado, la plataforma, porque, es lo más cercano que hay, a Virrey, y en la industria, de los efectos visuales, trabajan Arnold, o sea, que les digo señoritas, que no se preocupen, es que en el medio, trabajan Virrey, la gente trabaja Virrey, yo trabajo con los dos, y los dos dan buenas calidades, yo que tengo experiencia, más de 10 años, con el tema de Virrey, entonces, en Arnold, uno da crío, dice surface, aquí, y acá también tiene sus diferentes materiales, mire que, yo les he hablado del machado, y para Arnold, el machado es este, me, Lambert, es un material, estándar opaco, Carpain, es un material, como simulando la textura, de la pintura, este es doble lado, y este es como para crear texturas, para elementos atmosféricos, como el aire, que no es un cúmulo de nubes, o viento, algo así parecido, como ventisca, de viento, de nieve, ese material, es para partículas, y el que más se usa, el que tengo pintadito de rojo, ese es el único, que tiene que aprender, el estándar surface, porque los otros, que yo les estaba enseñando, tienen más cosas, entonces, se le hace el aprendizaje, más completo, y la calidad, no es tan fotorrealista, como el que hace Arnold, con Arnold, usted lo aplica una vez, y hace un render, y la calidad de uno es fotorrealista, entonces, vamos a, llámese Maya, Blender, el Arnold, solamente tiene un material, que es el estándar, selecciono esto, y ya, miren como cambia el material, miren que aquí, que es lo que tiene Arnold, ahora si ya vamos a trabajar, miren, por ejemplo aquí, vamos a colocar, digamos, metal, miren que aquí, ya me ha renderizado, como algo negrito, aquí, ya podemos manejar, varios parámetros, que tiene, el estándar, su orden de armas, por ejemplo, eh, yo cambiaría, digamos, el color base, el color base, es este, vamos a darle, un amarillo, vamos a ir a renderizar, un amarillo, un码, un armillo, y luego, El árbol tiene algo muy sabroso que es las barracas luminarias. Y de pronto las luces me ayudan a mejorar la calidad. Miren aquí, este gire de sombras. Vamos a aumentarle la intensidad. La intensidad del 30, la intensidad del renda. Vamos a mirar otros parámetros. Vamos a mirar otros parámetros acá. ¿Qué es lo que tiene uno que tener en cuenta con estos motores? Uno, cuando uno renderiza, uno tiene siempre que meterse acá. Siempre la mano, tanto la textura como muchos de los rendidos. Y acá, las configuraciones del motor. Acá donde uno configura nuestros ítems. Uno mira que la calidad esté buena. Donde el diffuse tiene que ser, eso se llaman como pases de render. O sea, se llama como aumentarle más nivel de calidad. Entonces, aumentarle la calidad. Se demora más el procesamiento de render. Pero la calidad es muy buena. Este es para que la cámara vaya capturando la mayor calidad en los materiales. Esto también es para las texturas en el diffuse, que es lo que decía antes. Y el otro, lo especular, es para que los brillos de esas especularidades tengan mejor calidad. Transmisión, para darnos esos materiales que imiten luz. Y sus excaterines para los materiales de varios niveles de cápsula. Y volúmenes, la luz involumétrica. A veces, en día, esta es volumétrica. Entonces, uno ya remueve a esta configuración. Y entonces, ya uno ya va organizando. Una vez de decir, aquí me muestro. No, no estamos usando el que... Aquí, aquí tiene algo. Vamos a ver si apuntamos cambiando la iluminaria. Vamos acá. Y aquí tenemos arnos. Iluminación de arnos. Tiene esta luz. Vamos a modificar. Para la iluminaria que tiene arnos. Sí, creo que es selección. Enciende esta luz. Vamos a ver si es la iluminaria la que se está poniendo. Esto, que ustedes ven acá, es un charger. Tiene que decir que yo selecciono esto. Entonces, si yo muevo esto, mire que no pierde el foco. ¿Vale? No pierde el foco. Y ya, con esta iluminaria ya puedo trabajar. Lo que es intensidad, el color de la luz. Esa es la intensidad. Vamos a ver si... Por fin logro yo el rendo. Con esto. Vamos a ver si me hace el rendo. Mamá, si lo meto en la intensidad. No es que no puede ser eso. Es que con el árbol, abre. Este color tiene una sensación muy... Tiene una exposición de la luz. No ha sido por ese lado. Pero fuera mi renda. Aquí está el tiempo real. Vamos a configurar un del render. Vamos a ir para acá. Ven, no es que le da. Entonces, si me acuerdo. Le he dicho. Tiene frías. Y vamos a dar este... Tanda. Vamos a cambiar el color. Hacen una prueba. Y se lo activo. Más cierto. Todo eso no es un tema de los materiales que me están generando problemas. Bueno. Mientras voy cuadrando esto aquí. Voy a explicar otro tipo de material. Una de las cosas más importantes. Que hemos de tener en cuenta los materiales. Es que voy a crear una caja. ¿Vale? Y al crear la caja acá. Yo quiero colocar un material aquí. Otro aquí. Otro aquí. Y otro acá. Y otro acá. ¿Qué onda? ¿Cómo lo hago? Por ejemplo. Si yo deseara. Crear un material en esta geometría. A mí me tocaría. Darle click derecho a este objeto. Y decirle convertir. En un. Una. Malla editable. En un polígono editable. O en su efecto. Le hará aquí. En el modificador. Lo que hemos visto en las cosas anteriores. Edit. Y le puedo decir. Editar materia. Editar. Como una malla editable. O un edit poly. Utilizo yo mucho el edit poly. Y en el edit poly. Y mire lo que él tiene aquí. En esta forma. Por ejemplo. Yo voy a seleccionar las caras. Con los polígonos. ¿Cierto? Vamos a cambiar de color. Este material. Para que se vea. Mejor. La tarea. Vamos a aplicar. Este material. Lo aplico. Y una me dice. Que no lo soporto. Tiene que ser el armo. Estándar. Tengo el armo. Purple. Ya me cambia. Le cambio aquí el color. Ya no me sale ningún mensaje de error. Entonces. ¿Qué es lo que sucede acá? Yo voy a seleccionar. Cada cara. ¿Sí o no? Entonces. Si yo seleccionara este. Acá. Completo. Quiere decir que me selecciona el elemento completo. Miren que me lo pinta de rojo todo. ¿Cierto? Vamos a cambiar aquí. La altura. Para que se deslice uno del otro. Usted me va a preguntar. Profe. Yo tengo un montón de objetos acá. ¿Sí o no? Yo pudiera solamente al seleccionar este objeto ver el solito y ocultando los otros. Sí. ¿Cómo se hace? Mi derecho. Y le voy a decir. Isolate. Isolate. ¿Qué es? El objeto. Me lo va a mostrar solo. Para poder trabajar en él. Entonces. Ahora selecciono el elemento completo. Acá. Que entra los niveles de subdivisión. De su objeto. Y mira que me lo selecciona todo en rojo. Si vemos acá. En estos ítems. Vamos a ver. Una parte que se llama. ID Mater. Esta parte. Esta parte es súper importante. Porque. Es donde yo le voy a dar una. Una identificación al material. Para poderlo separar. Me explico mejor. A este le voy a dar ID 1. Todos los materiales va a tener ID 1. Entonces. Ya voy a empezar yo. A seleccionar. Este. Que tengo acá. Y le voy a dar ID 2. Y esta que tengo acá. Le voy a dar ID 3. Le voy a dar tres valoraciones. Salgo de acá. Entonces. ¿Qué sucede? Teniendo esto aquí. Yo voy acá a este ítem. Y le voy a decir. Estándar. Donde está el estándar. Y acá. Voy a buscar. El ítem. Donde dice. General. Y hay un ítem. Que se dice. Multi. Sub. Object. ¿Qué significa esto? Que el programa. Me va a cambiar. Este material. A un material que tenga. Varios materiales. Me explico. Después dice. Tomar este viejo material. Mira cómo uso un material. Le digo que sí. No que me cambie todo. Entonces. ¿Qué es lo que él hace aquí? Me muestra aquí. Un montón de materiales. 10 materiales. Entonces. Si yo le digo. El programa. Donde dice. Set number. Acá. Es donde yo le puedo decir. Cuántos materiales quiero visualizar. En este momento. Tenemos tres IDs. Que son tres materiales. Le va a dar aquí. Set number. Y aquí le va a decir. En M3. Mire que me dejan a los tres. Y si digo set number. No. En M4. Y mire que tenemos cuatro. Entonces en este caso. Tenemos tres. Entonces. Aquí tenemos el primer material. Véanlo acá. Mire que me entra aquí. Al primer material que tenemos. Es un. Aquí lo podemos cambiar. Mire que aquí le puedo decir. El programa. De árbol. Estamos hablando con algo. Y subo acá. Si vemos aquí. Es donde me sube. El nivel. Del material. ¿Cómo así que el nivel? Mire que si yo le doy click acá. Ir al parent. Que es el padre. ¿Cuál es el padre? Este. El subobjeto. Mire que aquí. Ya estamos viendo algo. Él acá. Me está mostrando. Varios. Elementos del material. Por ejemplo. Si yo aquí le cambio el color. Vamos a darle un color verde. Aquí me cambia el color verde. 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 Todo esto está quedando grabado. Entonces. Por el momento no veo nada. Pero mire que yo. Si le digo aquí. A donde dice non. Le doy ok. Yo voy a crear. El mismo de arma. Entonces voy a crear otro. Va a ser color acá. Voy a crearle un fútbol. Es para la diferencia de los cuantos. Mire que subo de nivel acá. Le doy click a esto. Y mire que me devuelve. Yo aplico aquí. ¿Qué sucedió? Que el computador. Sin seleccionar yo nada. Me separó. Las caras de cada material. ¿Qué me hago entender? Entonces. Así es que yo puedo crear. Subdivisiones. En los materiales. Permítanme. Yo abro un programa por acá. Y se explique por aquí. Entonces. ¿Qué me determina esto acá? Vamos a darle. Scanlight. Ah no. Vamos a darle. Ahora lo que no me está funcionando. Aquí en la ruta. Si quiero salir de. El modo. Isolate. Que es el solito. Entonces le voy a decir. En. Isolate. Y ya salgo del modo. En. Isolate. No es que esta vez me funciona. En el de rojo. Bueno. Ok. Yo desearía. Por ejemplo. En estos materiales. Meterle una textura. Que es lo que más uno. Se pregunta. Ve. ¿Cómo hago para meterle una textura? Material de esto. Todos los materiales. Manejan. Un cuadrito. Por ejemplo. En Arnold. Todo lo que es. Base color. Acá. Al darle click. A este cuadrito. Es donde yo le puedo decir al programa. Hermano. Agrégueme otro material. Si en este caso. Yo quiero. Que se coloque una textura. Es aquí. Hay un icon que se llama Big Mac. Ok. Vamos a ver si Arnold tiene Big Mac. Vea que Arnold también tiene Big Mac. No. Tiene Boom. Big Mac. Textura. En textura uno busca imagen. Esa es la imagen. Que hay un archivo acá. En Arnold. Un archivo. Y ahí. Es donde uno ya. Busca. La imagen que uno tenga en carpeta. Yo le llamo. Donde tengo yo mis imágenes. La imagen que tengo por acá. Y quiero colocar. Esta imagen. Entonces. A tener la imagen acá. Mire que me muestra a mí. Aquí hay un material. Una imagen. Entonces ahí. En el programa. Me está mostrando en este ítem de acá. El tema de la imagen. Yo quiero ver esto más grande. Yo lo escribí derecho aquí. Y aquí tengo más grande. Pero tengo menos ítems. Si lo quiero más. Con más ítems. 6x4. Entonces tengo más ítems acá. Si yo. Quiero ver individualmente el material. Yo doble clic aquí. Y me muestro aquí. El material. ¿Ok? Mire que aquí tiene un color. Y. A darle. Cuando dé valores. Ahora que me muestra la. Porque ya tiene más propiedades. Y selecciono este ítem de aquí. Y aquí. A ver si me texturiza acá. Que no me quiero texturizar. E. A ver si aquí. A ver si les false de un край otro aquí. Lo temo en mí. Vamos a decirle que. que se vea día. Vamos a ver si les sumé. A ver si la rengowaes nos pongo. Aprender. no quiero mostrar la imagen de nada era eso era eso este ítem es el que no me dejaba ok es el imagen de cercano conclusión el environment aunque ustedes tengan algo aquí esto es un control esto en Arnold no lo deja listo no es que no me salía ni el render entonces acá miren que estamos viendo el render simple no están notando entonces acá a este ítem el tema de especularidad vamos a cambiar el color vamos a hacer una especularidad roja como se comporta la geometría vamos a hacerle mire aquí como se permite la textura si yo aquí en la especularidad aquí hay refracción reflexión donde yo manejo los valores de lo que tiene una especularidad en un objeto vamos a darle que sea negro oscuro que es la especularidad la especularidad es lo que genera como rebota la luz mire que si vemos aquí como este brillo cambia entonces eso es lo que le genera a él como la luz incide sobre el material miren acá que todavía está haciendo cálculo está haciendo cálculo vamos a hacerle vamos a aplicar esta textura en la esfera después están las otras miren la esfera como cambia el material ¿si ven? vamos a buscar una forma de que esto sea la reflexión de la especularidad vamos a cambiarle a negro como cambia el material y eso es lo que es bueno que tiene Arnold que Arnold inmediatamente él va a darle una calidad fotorrealista mire que el piso tiene ya un reflejo mire que acá por ejemplo vamos a manejar aquí vamos a cambiarle valores punto 5 y vamos a mirar como cambia aquí la especularidad vamos a bajarle más el ítem de especularidad y aquí en ítem emisiones ya les va a explicar qué significa toda esta chorrera que tenía acá esta chorrera que ustedes ven acá es lo mismo estos botoncitos es lo mismo como darle clic a uno de estos ¿si? donde yo busco texturas o materiales por ejemplo si seleccionara yo esto aquí tenemos que el color base es el que uno utiliza el color base siempre es el que tiene el color de la iluminación mírenlo aquí reflejado ¿si lo ven? ¿sabes qué? el que está uno de los elementos es el que dice mire cómo se comporta el editor de material y acá es donde nosotros estamos visualizando cuál es el color base y qué es el elemento yo puedo cambiar inclusive este color voy a tirarlo blanco para que muestre la textura como se debe visualizar color base igual todo el color negro también bueno blanco depende ya que no manejo valores de especularidad punto 5 entonces mire que a medida que yo voy cambiando la la configuración mire que me va va cambiando aquí la textura me va cambiando todos estos ítems el roundness el roundness es como la suciedad algo parecido es donde yo le puedo dar como una especie de de textura como cuando yo tengo un vidrio y lo quiero que se vea como medio sucio eso es el round o que no se vea tan brillante aquí me muestra estos valores este ítem de acá transmisión es donde uno le dice al programa y él transmite luz mire que acá como cambio la información de transmisión vean mire como cambia aquí y ven como transmite la luz aquí y el programa mire que si yo le cambio este valor él le está generando una autoiluminación mire que si le subo este color mire como Arnold tiene mejor calidad fotorrealista y mire que le cambié la iluminación y él acá me está reflejando como el trabajo está manejando aquí ya le cambio la intensidad mire que genera un pequeño vas de luz de la del material si le doy valor cero ya no hay transmisión profe yo quisiera una pregunta visualizar bien como el programa en este cambia las texturas por ejemplo este vamos a buscar una imagen estoy en Arnold y voy a buscar una textura textura imagen no se la van a olvidar textura imagen ahí es donde yo le voy a dar mi textura en este caso puede ser las imágenes que yo le coloque vamos a buscar texturas que tengo yo por acá permíteme yo busco una que tengo por aquí textura textura de madera vamos a buscar las texturas que tengo para acá entonces yo aquí le puedo dar aquí tengo una de madera textura textura mire que aquí ya tengo la textura vamos a aplicar y mire que la tenemos aquí vamos a cambiar el color a esto mire que acá como la textura se está reflejando aquí en el objeto entonces yo quisiera que se vuelva más pequeñito en este material acá en la vista entonces ¿qué hago yo? todos los objetos todos los que yo trabajo miren aquí acá lo que yo se va ok tienen esta textura entonces si yo me voy acá al modificador siempre al modificador le voy a dar la u de uva y aquí vamos a ver unos ítems este todavía no este todavía no aquí vemos unos ítems vamos el de la u vwmap el vwmap se utiliza para decirle el programa darman no sé si ustedes visualizan la cama donde cómo se comporta el material en cada cara si ven que en esta cara el material no se ve bien pero en esta se ve bien y en esta se ve mal si me están viendo ¿aló? hola si profe si están viendo si eso cuando es una caja funciona sin problemas pero cuando ustedes hacen un modelo diferente como una pared cuando usted le hacen huecos a una geometría las texturas tienen unas coordenadas de mapeo es para que la textura se vea bien encima de la geometría ¿me hago entender? ¿me hago entender? entonces ¿qué sucede? cuando está encima de una geometría entonces ¿cómo corrijo eso? yo con el v que es el que le acabo de aplicar el v mapping él aquí tiene unos ítems ahí dice me está mostrando algo que es planar si yo le digo box como lo tiene acá ya vio que me cuadró las coordenadas de mapeado sí entonces conclusión para terminar cuando yo aplico una textura es de acuerdo al motor de renda y aquí ya les expliqué las primeras partes preliminares de cómo se manejan las texturas con esto yo les voy a hacer otro tutorial donde se va a utilizar el modo esclavo es ley material edito ¿qué es el más complejo? ¿complejo en qué sentido? ¿qué me muestra a mí? ¿cuáles son los materiales que estoy trabajando? entonces esta es la forma más profesional ¿cómo así decirlo? de lo que si estábamos trabajando si me voy aquí a modo compad entonces me voy a usar esto ¿listo? entonces si yo quisiera que estos cuadritos se vean más pequeños entonces hay un icon que se llama tights estos en donde yo le digo repítase x cantidad de veces por cada cara entonces yo le voy a decir aquí que se haga dos veces mire que aquí arriba es más pequeño que los de acá ¿están viendo? sí entonces yo aquí empiezo a cuadrarlo parejo para todos los lados entonces miren que están viendo en la textura que está más pequeño y así es como yo coordino o controlo eso aparte de que esto las UVs tienen un gismo un gismo tienes un nivel después de control miren que yo voy a seleccionar esto miren que yo puedo separar este objeto ¿sí ven? eso es para movilizar la 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 el mapa de coordenadas simplemente es para eso entonces es bueno entender estas cosas permíteme en un segundo les muestro algo no por aquí no les muestro para qué sirve eso entonces lo que me me interesa es que me haya entendido este ítem de que aquí las coordenadas de mapeo cambian de acuerdo a como yo cambié aquí el tile miren que al cambiar el tile me hace más subdivisiones o sea como quien dice escalo el material si quiero que sea más pequeñito le aumento el número de tiles y el aquí y esto es importante si la geometría es una es bueno que sea una caja la mayor como nosotros vamos a manejar pares es una caja por ejemplo ustedes se bajan una foto digamos ustedes les tomaron una foto al salón donde damos clase y él tiene fachada de ladrillo ustedes pueden tomar con una cámara digital la fachada de ladrillo entonces el ladrillo cuando lo pegan en el material se va a ver unos bloques de ladrillos muy grandes es como reduzco yo en mi foto que se vea un tamaño visualmente para la cámara después de estudio más unos ladrillos digámoslo decentemente entonces yo me meto acá en el vwmap y aquí donde dice tile u v y w la u es x la v es y y la w es z eso es lo que está diciendo el programa entonces ahí al darle x cantidad de números es que se está repitiendo el mismo varias veces y entonces él es donde empieza ya como acopiase varias veces como si fuera mosaic si me hago entender entonces eso es lo que hace diferente de este programa para manejar texturas mucha gente dice es que el programa es muy denso si el programa es muy complejo si es que con Lumion lo hago más rápido o con Google Sketch pero es que este programa te permite mayor control a nivel profesional en las texturas en el modelado en la iluminación en los pases de render tienes más control y lo puedes llevar a diferentes medios lo puedes llevar para un programa de desarrollo de videojuegos lo puedes llevar para un video y separar las imágenes para mejor calidad o inclusive para el cine entonces el programa no simplemente es para arquitectura es para efectos de iluminación de efectos especiales para videojuegos para el cine o sea lo puedes llevar a diferentes aplicaciones y Lumion es especialmente para una cosa usted con Revit usted hace el plano vos haces un edificio con varillas con cemento con todo y el que tira un cálculo estadístico de lo que se gastó en materiales y le metes precio y te dice esto vale tanto este es el modelo 3D con cotas y todo ahí no se necesita un render pero cuando usted va a trabajar con un render porque usted quiere con venderle su diseño arquitectónico a un cliente y a un cliente no le importa si es como lo hizo usted el cliente le importa es que la foto se vea real y que usted le está ofreciendo lo que él quiere entonces todos los negocios entran por los ojos esta herramienta es la que te permite a ustedes obviamente llegar a ese punto de todas maneras esta información está siendo grabada y voy a subir los videos los tres videos a youtube les mando los links y les va a quedar de abajo bueno una de las tutoriales que voy a hacer es como desde mi diseño de planta voy a aplicar mis texturas y en basado ese tutorial que les voy a hacer es la siguiente tarea listo ya la clase se va a acabar porque ustedes tienen otra clase ¿cierto? otra clase virtual y a las 10 bueno señoritas espero que no lleguen tarde después no digan que es que se despacharon muy tarde en la tienda o que el profesor no les dejó salir del salón hasta que no quiten este tema de la cuarentena de esta vaina las clases van a ser de la siguiente manera voy a crear el google classroom todas esta información con link eso se va a mandar la aplicación por correo electrónico todas las voy a agregar y ya de ahí en adelante vamos a trabajar les voy a mandar también tutoriales de refuerzo que ustedes estudien para que tengan ya ustedes como puedan tener sus evidencias todo se envía por correo electrónico para que lo tengan en cuenta ¿alguna pregunta? ¿una sugerencia? ¿estamos bien? ¿estamos bien? ok al menos les voy a mandar también un link sobre el tema de más texturas para que refuercen la información la cuestión es que los estudiantes de fin de semestre los de fines de semana uno le da una orientación pero también el estudiante tiene que reforzar con la investigación aunque todos trabajan la disponibilidad de tiempo es muy limitada para la mayoría de todas maneras les agradezco por su asistencia y espero que en la próxima clase estemos todos porque primera vez estamos haciendo elementos probatorios de estas plataformas entonces no es fácil pero ya no vamos a continuar asistencia bueno les agradezco por su asistencia muchas gracias nos estamos viendo esta misma semana les estoy enviando toda la información e inclusive les puedo adelantar temas para que vayan entregando rato porque ya a fin de este mes vamos a empezar rápido lo que es la actividad académica y todo ese tema pues creo que va a ser por acá bueno niño entonces manos a la obra mucho trabajo y niñas en semana me pueden hablar no hay ningún problema aquí casi el protocolo se rompe porque es todo por internet voy a crear el grupo de whatsapp y todos nos escribimos por ahí si tienen alguna pregunta y también información de si alguien necesita un reforzo personalizado hablamos listo bueno niño gracias muchas gracias la mayoría tienen un número telefónico mejor me escribo por whatsapp pero yo voy a crear el grupito para que la comunicación se llama más de grupo y aquí quiere hablarme independientemente me escribe yo le agradezco por su atención que nos llegue el tarde que ya van a 10 hasta luego gracias ok hasta luego y aquí le agradezco y aquí le agradezco Gracias.